¡Diaja con Hogi! ¡Hogi en Santa Mundo! ¡Hogi va a Pisa! ¡Oye, Lorna! ¡Despierta! ¿Qué? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Queso? ¡Ay, lo siento! Estaba soñando con queso. Era algo muy viscosa. ¡Mmm! ¡Eso suena delicioso! Oye, perdón por haberte despertado, pero quería decirte que ya casi llegamos. ¡Woohoo! ¡Ya casi llegamos! ¿A dónde vamos? Hoy iremos a Pisa. ¿Vamos a comer pizza? Oye, yo no dije pizza. Dije Pisa. Pisa es una ciudad en Italia. Hogar de la fa... Lo siento. Hablar tanto de pizza me abrió el apetito. Bueno, Pisa tiene muchos lugares con comida. Genial, Hogi. También está llena de edificios hermosos. Es una ciudad antigua en el río Arno. Y ahí puedes encontrar uno de los edificios más famosos del mundo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ve a Pisa, chicos! ¡Muy bien! ¡Pisa, aquí vamos! ¿Pasaporte, por favor, eh? ¡Gracie! ¡Ah! ¡No! Lo siento. ¡Guau! ¡Tienes una lengua rápida! ¡Gracie! ¡Chao! ¡Chao, Antonio! ¡Chao para ti también! Soy Hoggie. Ellos son mis amigos, Lorna, Bernie y Flotín. ¡Bienvenidos a Pisa! ¿Vinieron para la Luminara de San Ranieri? ¿La Luminara de quién dijiste? ¡La Luminara de San Ranieri! ¡Será hoy! ¡El festival más grande del año! Y yo estaba practicando para un torneo de bochas que hay mañana. ¿Qué son bochas? ¿Jamás han jugado bochas? ¡No! ¡No! ¡En la vida! ¡Les mostraré! ¡Andiamo avanti! ¿Andia qué? ¡Andiamo avanti! ¡Significa vamos andando! ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡Andiamo avanti! ¡Vamos! ¡Pilánsala! ¡Con cuidado! ¡Las bochas se parecen a los bolos! De hecho, se parece un poco a los bolos, pero un poco diferente. ¡Antonio! ¡Chao, Nanino! Mi abuelo es uno de los mejores jugadores de bochas en Pisa. Ellos son mis amigos. Estoy a punto de enseñarles a jugar. Y este, este es mi palino de la suerte. Mi mismísimo abuelo lo talló. Ahora todos tienen un turno para arrojar su bola para ver quién se acerca más al palino. Y quien quede más cerca gana un punto. ¡Ay! ¡Quiero intentar! ¡Oh! 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 ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Ja, ja, ja! Realmente deberías soltar la bola, Lorna. Hoggie, ¿quieres intentarlo? Muy bien. ¡Aquí voy! ¡Buen trabajo, Hoggie! ¡Ok! ¡Me toca! ¡Así se ha hecho! ¡Woohoo! Ahora es mi turno. ¡Oye! ¡Moviste mi bola del lugar! Eso es parte del juego. Vamos a jugar otro, ya que tengo que practicar para mañana. ¡Ah! ¡Lo harás muy bien! Siempre y cuando tenga mi palino de la suerte. ¿Yo? ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡Aquí voy! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oops! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oops! ¡Vaya! ¡Parece que quiere jugar! ¡Mi palino de la suerte! ¡Oye tú! ¡Devuelve eso! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¿De qué, ¿qué hacemos! Tengo que recuperar mi palino de la suerte! Ustedes ayuden, Antonio. Yo buscaré a ese perro por arriba y los veré después en la plaza junto a la torre. ¿De qué torre está hablando Flotín? No sé. Creo que habla de... ¡Andiamo avanti! ¡Andiamo avanti! Oiga, ¿ha visto a un perrito y...? ¿Le hablo a una estatua, cierto? Ah, sí. ¡Andiamo avanti! ¡Detente ahí, perrito! Oye, eso es mío. ¡Ah! 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 Chocolate, menta y pistache. Eso estuvo cerca. Ah, de casualidad vio a un perrito. Como así de alto. Y ladra así. De hecho, creo que ladra un poco más así. Es más como... Bueno, como sea, ¿lo ha visto o no? Si yo fuera perro, ¿en dónde estaría? ¡Por allá! Esta es la Plaza de los Milagros. En este momento nos vendría bien un milagro. Ese perro puede estar en donde sea. Y el tiempo se está acabando. Necesito mi palino. Tranquilo, Antonio. Lo recuperaremos. Eso espero. Iré a buscar al otro lado de la catedral. Nosotros buscaremos de este lado. ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Oigan! ¡Ahí está! Esta vez no pienso perderlo de vista. Solo un poco más cerca. ¡No me quiten los ojos de encima! ¡Estoy bien! ¡Ah! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Perrito! ¡No de nuevo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Miren! ¡Ya la movimos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay que repararla antes de meternos en problemas! ¡Vamos! ¡Ayúdenme! ¡Ay, no se mueve! Intentemos jalarlo. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! Es inútil. Tal vez nadie lo note. ¿Estás bromeando? Todo el mundo va a notar una torre inclinada. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡Ay, no! ¡Ahí viene Antonio! ¡Lo va a notar! ¡Ah! ¡No me deshacen allá! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No me deshacen allá! ¡Fue un accidente! Oigan, ¿de qué están hablando? Bueno, ah, nosotros como que accidentalmente chocamos con la torre y la movimos y está inclinada. ¡Intentamos repararla! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! Ustedes no la inclinaron. La torre ha estado así de inclinada por más de 700 años. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿En serio? ¡Sí! Por eso le llaman la torre inclinada de Pisa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ya lo sabía! ¡Ja, ja, ja! De hecho, podemos subir hasta arriba si quieren. Podemos buscar al perro desde ahí. Pero hay que apresurarnos. Ya casi oscurece. ¡Sí! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡¿Por dónde?! ¡Mandiana, avanti! 294... 295... 296... ¡Ay! ¡Son muchos escalones! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No podemos ver nada! ¡Increíble! Como les dije, es la Luminara de San Ranieri. Lo que no les dije es que en esta noche encendemos más de 10,000 velas en toda Pisa. Es muy hermoso. Creo que por eso la llaman la Piazza de Miracoli, la Plaza de los Milagros. Saquemos una foto. Está inclinada. Perfecto. Oh, veo que encontraron la torre inclinada. Estaba intentando contarles sobre ella, pero no tuve la oportunidad. Sí. Creo que hubiera sido genial saber qué se llamaba así antes de llegar aquí. Bueno, entonces suban. Yo los llevaré. ¡Oh, un perro! Oye, tú deja eso. ¡Mi palino de la suerte! Sí. Es un milagro. Muchas gracias, abuelo. Deja eso. Ojalá lo hubiera pensado yo. Creo que solo estaba corriendo porque lo seguíamos. ¡Vamos! Aún tenemos tiempo para practicar para el torneo de boches de mañana. ¡Sí! ¡Claro! ¡Vengámosla! Esto es genial, pero creo que aún tengo hambre. ¿Alguien quiere pizza? ¡Ja, ja! ¡Una rebanada! ¡Sí, yo quiero! ¡Ja, ja, ja! Pizza en pizza. ¿Sí? No, 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 no.